Hoy vamos a hablar de la elegía de los cátaros, del mundo que va formando Francia, de los templarios y del comienzo de los reyes malditos. La elegía de los cátaros, del mundo que va formando Francia, de los templarios y del comienzo de los reyes malditos. La elegía 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 de los reyes malditos. Después de que terminan las cruzadas, ¿qué va a pasar con la historia de Francia? Después de que terminan las cruzadas, va a quedar un imaginario muy poderoso. Porque finalmente todo el peso de la cruzada descansa sobre Francia. Recordemos que en todo caso Alemania no llegó, primero estaban muy divididos y no llegaron finalmente a ejercer un papel fundamental porque Federico Barbarroja había muerto en la segunda. También habíamos visto como Inglaterra estaba dividida entre los dos reyes, pues entre Juan Sin Tierra y Ricardo Corazón de León. Así que básicamente la cruzada, todo el aparataje histórico va a recaer sobre los franceses. Este hecho va a generar un imaginario en el cual los franceses se van a sentir fortalecidos, heroicos, por haber tenido un peso tan importante en todo lo que significó la cruzada. Va a empezar a generar una especie de conciencia de ser un poco más francés que católico, antes francés, que formando parte de cualquier otra cosa. O sea, vamos a entrar en un proceso en el cual se va a formar la nación francesa. Este proceso va a ser arduo, tortuoso, durísimo, aquí va a haber de todo. Y vamos a ver una vez más que las grandes naciones se forjan a través de pruebas muy duras, que nadie nace grande, sino que la gente se va construyendo y que hay reveses profundos, pero de los reveses salen hasta crear las grandes naciones. Entonces, hay un momento en que la cruzada genera una cantidad de historias, de leyendas, de relatos, que todo el mundo dice de boca en boca, que se transmiten en lenguas vernáculas, es decir, en diferentes formas, diferentes dialectos que se están hablando en las diferentes provincias de lo que después va a ser Francia. Entonces, eso va a empezar a dar como un sentido de propia valía, como un peso en la historia. Como es una época donde la predominancia en la iglesia es tan grande, pues ellos quedan súper avalados por el tema de haber sido, digamos, los protagonistas los que tienen lo grueso del proceso de las cruzadas. Entonces, ahí, digamos, un detalle en el imaginario que empieza a echar a andar, poco a poco, un proceso que va a ser gigantesco. Entonces, digamos, está esa parte. Por otro lado, el proceso de creación de Francia como Estado Nacional, implica la unificación de los poderes, de las regiones, hasta llegar a conformarlo. Este proceso es el que les digo que es muy complicado. Entonces, hay una parte en que el norte de Francia, o sea, la parte franca, la que habla propiamente el francés, la de los reinos francos, la de París, va a someter al sur de Francia. El sur de Francia era la cultura provenzal. Ellos hablaban una lengua que se llamaba la lengua de la Oca, Languedoc. Y se habla mucho de la cultura de Languedoc. Era del tiempo del mediodía francés. Era esa parte donde la gente de Provenzal había logrado un nivel de refinamiento, de sofisticación, de tolerancia, de, pues, esto que llamábamos el mediodía francés. Una cultura exquisita, una cultura refinada, una cultura llena de maravillas, y que en su refinamiento tenía una gran tolerancia, lo que permitía que coexistieran diferentes formas de pensamiento dentro de su planteamiento. Pero el norte va a destruir la cultura provenzal, el tiempo del mediodía. Está aquí donde emanaron los caballeros, donde emanaron las cortes de amor de Leonor de Aquitania. Acordemos que Leonor de Aquitania lo que hizo fue llevar la cultura provenzal, sí, al resto de Francia, la influencia de la cultura provenzal. Habíamos hablado de todos los trovadores, de la cantidad de poesía que se hizo en Provence, de toda la cantidad de emanación de una exquisitez del amor romántico, de las cortes de amor, de todo eso, eso es la cultura provenzal. Esta cultura de la Oca, de la lengua de la Oca, esta cultura de Languedoc, es una cultura exquisita, preciosa. Pero no forma parte de lo que va a ser en últimas la nación francesa. Entonces los del norte los van a aplastar, y los van a disgregar, y los van a desbaratar, y se los van a anexar. Y el reino de Languedoc agonizará. Y toda esta cultura preciosa va a quedar en el recuerdo, va a quedar en la literatura, porque en la geopolítica de la formación de este estado, van a quedar sometidos y anexados, ya sin su dominio, sin su autonomía, sin su esplendor, sin su maravilla, van a quedar anexados al norte para crear el proyecto que será Francia en el futuro, pero que uno de los primeros que va a pagar el precio de la construcción de esta nación, es la tierra de Languedoc, es la Provence, es esa tierra hermosa y exquisita de las cortes de amor y de la cultura caballeresca. Es la agonía de Languedoc. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos escuchando pedazos de esas antiguas lenguas, dentro de una historia que se llama así, la agonía de Languedoc. Pero ¿cómo? ¿Cómo van a acabar con un reino tan esplendoroso, tan magnífico, tan floreciente, tan especial, tan exquisito, tan precioso, como era esta época del mediodía francés y este reino de Languedoc? Pues resulta que dentro del reino de Languedoc, que además está emparentado con la Casa Aragonesa y con Barcelona y con Tolosa, allá hay un grupo de una herejía, que lo que se va a considerar una herejía es un grupo, una interpretación del cristianismo, en términos sumamente sofisticados teológicamente hablando. Se llaman los cátaros, están en la región de Albi, se les llama cátaros o albiguenses. Esta gente tiene una versión radical del cristianismo, tiene una versión profundamente espiritual, son absolutamente entregados a su fe, cátaros significa puros. Entonces ellos creen en un montón de cosas diferentes a las que toca creer en esa época. Entonces ellos, por ejemplo, son los rebeldes de la Edad Media, ellos consideraban que los poderes terrenales de la iglesia eran un fraude, ellos consideraban que todo materialismo debería ser rechazado, ellos trataban a las mujeres en términos de igualdad, aceptaban las diferencias de credos, defendían diferentes formas del amor, afirmaban que el infierno no existía, pusieron en entredicho la autoridad de la iglesia, y sobre todo la concepción del bien y del mal. Lo del bien y del mal es una cosa muy compleja, porque ellos lo que dicen es que, ¿cómo puede ser posible que Dios, de cuya emanación todo puede ser bueno, todo debe ser maravilloso, todo debe ser pródigo para la gente, bueno para su vida, pueda también coexistir con el mal? O sea, ¿cuál es la explicación del mal, del sufrimiento, de la enfermedad, de las catástrofes, sobre todo en épocas en las que la vida era tan dura como toda esta parte del medioevo? Entonces ellos empiezan a tomar raíces en el antiguo dualismo de Zoroastro, entre el bien y el mal, en el maniqueísmo, en esta división tajante entre el bien y el mal, en esta manera como los antiguos Zoroastristas de Irán, hablaban de Aura Mazda y él hablaba, o Aormuz, y él hablaba de sus dos hijos que eran Arimán y Zoroastro, y como Arimán se había convertido en un ángel del mal, y como Zoroastro se había convertido en una figura del bien, y como había una fuerza permanente, un choque de fuerzas entre el bien y el mal, que en algún momento se va a resolver, y que va a llevar a un juicio final, ellos tenían toda una explicación, en términos maniqueístas, o sea en términos de la doctrina de Manny, acerca del bien y del mal, y la manera de poder concebir tal dualidad, siendo Dios pleno, poderoso, maravilloso y bueno en sí mismo, es porque hay una fuerza, una contrafuerza no emanada de él, que es la fuerza que se emana del mal, que es la fuerza de Satanás, entonces esa fuerza se expresa en el mundo material, se expresa en la riqueza, se expresa en los afanes de logros materiales, se expresa en el mismo cuerpo en muchas ocasiones, y tienen toda una teología al respecto, y tienen toda una búsqueda de esta pureza del alma, del espíritu, de ese encuentro con el regocijo de lo que el alma debe ser para ellos, y en toda esta teología no necesitan a la iglesia para nada, y nota que la iglesia es la que está mandando todo el medioevo, y se va a hacer cada vez más fuerte, de todas maneras, desde muchos aspectos y desde muchas etapas, pero se va a hacer cada vez más fuerte, y sobre todo la iglesia francesa, porque el otro proceso de unificación, ahora lo vamos a ver, pasa por tener el control sobre la iglesia, o sea, aquí ya empiezan a haber unas intenciones históricas, de crear una nación, y eso se va haciendo rompiendo todos los poderes locales, y controlando los poderes que estaban más allá de su control, entonces, en un momento dado, los cátaros son utilizados como pretexto, para destruir el mundo provenzal del sur, pero esta destrucción va a ser aterradora, porque los van a calificar de herejes, van a crear una cruzada contra ellos, van a crear una persecución, y es contra ellos que se va a hacer, en principio el santo oficio, o sea, el marco de la creación de la inquisición, con todo lo implacable y terrible que va a ser, y todo el terror que va a llevar por Europa, y hasta por el nuevo mundo, cuando lleguen a él, va a ser a partir de albi, y a partir de los cátos, entonces, empiezan a buscarlos a ellos, y empiezan a aplastarlos, como una manera de buscar, aplastar toda la cultura del sur, esta herejía, sitúa a los cátaros, en un entredicho de la historia, dramático y paradójico y terrible, porque es que, ni siquiera son musulmanes infieles, como para haber justificado las cruzadas, que ir a reclamar la tierra santa, tampoco son judíos, que son de otra fe, y que también van a sufrir las persecuciones, más aterradoras en la edad media, donde todo esto era objeto de persecución, son cristianos, son parte del, o sea, son de los mismos, es cada vez más difícil, llegar a, a poder justificar, lo que le hicieron a los cátaros, los cátaros no le están haciendo daño a nadie, los cátaros vivían, en su mundo, en su cuento, y en su vuelta, y tenían sus ceremonias de iniciación, y tenían su vivencia espiritual, eran una especie de, de utopía de la pureza, dentro del mundo cristiano, en un momento, en que los bienes materiales, se van haciendo cada vez más importantes, entonces, ¿qué pasa? Que hay un contraste, entre la manera como en Roma, se derrochaba todo, entre, entre toda la, digamos, ese nivel de corrupción, de materialidad, de billete, de prebendas, de indulgencias, de todo, que se está dando en Roma, donde además había, todo el mundo, había cantidades de amantes, había cantidades de, de comportamientos, que ellos predicaban, que no se debían hacer, pero ellos sí hacían, entonces, ¿qué pasa? Que al lado, del desbordamiento, material, de la iglesia, esta pureza, de los cátaros, era muy, ejemplarizante, para la gente, o sea, llamaba la atención, de la gente, porque los consideraba, gente de espíritu, sumamente puros, y verdaderos, sinceros, había algo, en la, sumamente sincero, en la, fe de los cátaros, que llamaba, la atención, de las personas, y que se establecía, como una especie, de contraste, frente al rumbo, que ha tomado, en ese momento, la iglesia, también, este cuestionamiento, al materialismo, y este cuestionamiento, al dinero, hecho a partir de la fe, va a ser, un germencito, pequeñito, de lo que más adelante, va a ser, la reforma, porque van a plantear, en un mismo sentido, se van a pronunciar, en contra de la iglesia, como estaba constituida, en ese momento, de la historia, con el poder, que tenía, entonces, estaban como en esa, y van a utilizar, a los cátaros, como pretexto, como lo van a utilizar, dicen que los cátaros, son unos herejes, entonces, que van a hacer, una cruzada, para acabar con los cátaros, pero, que si los cátaros, existen en la albí, y pueden convivir, dentro de Languedoc, es porque, los dirigentes, de Languedoc, están tolerando, a los cátaros, es porque, el conde de Tolós, es el que está, amparando, a los cátaros, entonces, en la medida, en que el conde de Tolós, sea capaz, de tolerar, a los cátaros, el mismo, es parte, de la herejía, eso es muy parecido, a las cosas, que se usan hoy día, que si usted protege, a las fuerzas del mal, entonces, usted también, forma parte del mal, que si usted protege, digamos, como a los terroristas, entonces, usted también es terrorista, bueno, ese tipo de cosas, entonces, pues, es que, el mundo es viejo, entonces, que el que estaba protegiendo, a los cátaros, era en sí mismo, un hereje, y empiezan a darse, circunstancias, por ejemplo, un día, van unos delegados, y entonces, no llegan a ningún acuerdo, con los cátaros, y al final, uno de ellos, es asesinado, ya cuando está cruzando, el Rodano, va a ser asesinado, uno de los delegados, entonces, dicen, que ellos no hubieran podido, asesinarlos, si no hubieran tenido detrás, un poder demasiado, grande, que les diera, la confianza suficiente, para cometer un crimen, de tal naturaleza, y entonces, pues, eso seguramente, no puede ser otro, que el conde de Tolós, si, y entonces, como no puede ser otro, sino el conde de Tolós, van por el conde de Tolós, y a partir de ahí, empiezan a descabezar, a todos los dirigentes, del mundo del Anguedoc, parejito, con los cátaros, entonces, Montaña es una, una gran purga, esto precisamente, por ser ellos cristianos, precisamente, por ser ellos, parte, de la misma fe, solo que con una interpretación, diferente, esto tiene más cara, de purga, que de herejía, si teníamos en cuenta, que las herejías, en un momento dado, eran otras, otras religiones, pero es que esto es la misma, si, ya habíamos tenido experiencias, con los arrianos, y con los dulcinos, cuando recién despuntaba, el medioevo, pero esta va a ser, digamos, la, la rebelión más grande, y va a ser la, la opción más grande, el, la consigna es exterminar, a los cátaros, y los cátaros, eran una gente, que finalmente vivía, muy tranquila, con su fe, y eran profundamente, espirituales, o sea, no, los cátaros, no representaban, en su vivencia, una amenaza tan grande, lo que pasa, es que cuestionaban, con su forma de vida, a unos poderes establecidos, que ya habían derivado, demasiada, demasiada dominación, y demasiada hegemonía, y que querían, aún más, entonces, los cátaros, con su ejemplo, cuestionan la iglesia, pero es que ellos, no es que la cuestionen, directamente, sino que ellos viven, como ellos quieren vivir, y aquí, empiezan a ser, irrespirable, el mundo de los cátaros, y de ahí para adelante, bajar a toda la gente, de Languedoc, entonces, van a exterminarlos, los van a quemar, los van a asesinar, de la manera más brutal, esto es uno de los crímenes, más vergonzosos, de toda la, la primera parte, de todo, de este mundo, que luego va, a ser, en una parte, pues, el medio de bollo occidente, esto va a ser un crimen atroz, y va a tener una frase, que va a ser carrera, en la historia, cuando van, al exterminio, de los cátaros, y les preguntan, cómo vamos a distinguir, a los fieles, de los herejes, el delegado papal, contesta, la frase, que haría carrera, en la historia, de la infamía, mátalos a todos, que Dios escogerá, y los mataron a todos, hombres, mujeres, y niñas, a todos, los mataron, y los llevaron a la hoguera, dicen que algunos, fueron cantando a la hoguera, en medio de la fe, que tanto los acompañaba, y a partir del exterminio, del mundo cátaro, empiezan las leyendas, dicen que había un tesoro, que los cátaros, habían convertido en oro, todos sus bienes, y que los habían ocultado, y que algunos, de los dirigentes cátaros, huyeron, y escondieron el tesoro, y eso, siguen buscando todavía, el tesoro de los cátaros, digamos eso, de las leyendas, que gravitan en la historia, está el famoso, tesoro cátaro, que está enterrado, en alguna parte, en algún lado del mundo, está de toda esa época, de Albi, entonces, está el tesoro, que es lo mismo, como el tesoro de Morgan, y todo ese tipo de tesoros, está enterrado, el tesoro cátaro, entonces, aquí, con la herejía, de los cátaros, y con la manera, como estos pueblos, llegaron a su terrible fin, de una vez, se van llevando por delante, al pueblo de Languedot, entonces, esta parte, de ese día 13 de enero, cuando en la madrugada, iban a cruzar el río, y Castel no, es asesinado, va a ser el pretexto perfecto, y los acaban, y los acaban, y con ellos, esta época de Albigense, y con ellos, el mediodía francés, y con ellos, la Favance, y este mundo de amor, y este mundo de cortes, y este mundo de poetas, y de trovadores, es un mundo mágico, que es en ese momento, aplastado, por una intención definida, de poder, que es, darle el sello, a todo, un sello de los francos, entonces, nuestra primera parte, es el mundo de los cátaros, que va a ser, una, un coletazo, de la cruzada, pero ya con fines internos, ya no es, ya no está metido, dentro del contexto, de todo lo que van a ser, las cruzadas, en tierra santa, ni nada, esto ya es una purga, por dentro, para destruir un poder, que en este caso, es fundamentalmente, un poder espiritual, la, la fuerza de los cátaros, está en su espíritu, no es su poder, ni político, ni material, porque no lo tenían, y no creían en eso, estaba en su espíritu, y, de una vez, quebrar al anguedoc, para terminar, con toda esa autonomía, y metiendo todo eso, dentro de un saco muy grande, que más adelante, se va a llamar Francia, primero, ahora toca ir por el segundo poder, y el segundo poder, es el poder papal, y a ese también, lo van a dominar, de otra manera, no, no con el exterminio, pero no se podía, pues está, de todas maneras, es el medioevo, pero, si van a hacer una vuelta, en la cual van a lograr, gravitar el poder papal, alrededor, de este proyecto, que en el futuro, va a ser Francia, que en el futuro, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con ellos se acaba una mirada más trascendental del sentido del bien y del mal, de la vida y de la muerte y de la fe. Es una pérdida, no solamente en términos políticos, sino que es una pérdida para el corazón de Occidente, porque ellos eran puros en su manera de entender y de vivir. Entonces, ahora viene el segundo poder. Resulta que Felipe IV es un personaje muy fuerte. Él va a buscar la manera en que los reyes, que en un momento dado habían tenido un poder sumamente diluido frente a la preeminencia que pudieran tener los condes, quiere que los reyes ahora sí manden de verdad y quiere construir un poder muy grande alrededor de los reyes que eventualmente Francia hará como ningún otro país. Entonces, para eso, él necesita controlar el tema del papado, el tema de cómo va a hacer con ellos. Entonces, en esa época, el papa, es una época además de grandes cambios, es una época donde están introduciendo los números arábicos. Los primeros números arábicos, que es con los que actualmente contamos, se llaman arábicos porque los traen de los árabes. Es la época en que empiezan a introducirse el principio de la doble contabilidad de ingresos y de egresos. O sea, es un momento en que se están dando unas revoluciones en los negocios importantísimas y se necesita dinero para crear todos estos reinos. Entonces, lo que va a hacer él es buscar la manera de fortalecer el reino de Francia y de fortalecerlo también a través del dinero y a través de buscar aliarse con otros poderes y someter a otros poderes. Entonces, en esa época, el papa saca una bula. Llamamos bula a un pronunciamiento papal, pero es que la bula se llama así porque la bula era una bolita con la que se sellaba el pronunciamiento, o sea, la carta. Entonces, eso tenía una forma de una pequeña bula parecida a una bala, como en inglés la palabra es bullet. Entonces, era la crada. Con eso sellaban, ¿no? Para darle la autenticidad. Entonces, a este tipo de pronunciamiento se llama bula. Y la bula papal generalmente empieza con las dos primeras palabras con las cuales se va a formular. En esta bula, el papa, Bonifacio, va a declarar que el papado no solamente es un poder espiritual, el más grande que existe en ese momento, sino que también es un poder material, un poder terrenal. Lo que quiere decir que los reyes deben lealtad al papado. O sea, que el papa está por encima de todos los reyes. Entonces, esto a Felipe IV le viene muy en contravía de su proyecto de fortalecer la autoridad del rey. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a oponer al papa Bonifacio. Lo va a arrestar. Lo va a humillar. Lo va a obligar a desdecir la bula, según la cual el poder superior era el papa. ¿Se acuerda que teníamos siempre el lío entre el reconocimiento de la autoridad del papa y la del rey o la del papa y el emperador? Y que eso ya en su época lo había logrado manejar con mucho éxito. Carlo Magno, tiempo atrás, bueno, pues aquí esto va a llegar a un punto de confrontación. Entonces, lo que va a hacer es que lo va a obligar a retractarse. Y después de que lo obliga a retractarse y lo humilla, después de que lo somete, después de eso, al poco tiempo va a morir en inocencio. Y lo que va a hacer es controlar el papado a través de una impugnación, de una palanca, de una manipulación de la elección del papa. Y va a nombrar a un orzobispo para que vaya a ser nombrado papa. De manera que el siguiente papa es una ficha de Felipe. Y ese siguiente papa, porque él no solamente quería que el papa cediera, no solamente quería que el papa desdijera el poder que había firmado a través de la bula por encima de los reyes. Sino que además quería un papa títere. Entonces no le servía a Bonifacio, Bonifacio va a morir y luego va a subir. Entonces un tipo que a él sí le conviene, porque era un orzobispo que él mismo había mandado para ser elegido. Y que se va a conocer con el nombre del papa Clemente. Entonces ahora sí tiene a un tipo que le dé la talla de lo que él quiere y que haga lo que él quiere. Entonces una vez que logra interferir en el papado, montar su propia ficha ahí en el punto de poder y lograr desde el reino y desde el papado gobernar. Entonces va a trasladar la sede de los papas a Aviñón. Ya no a Roma, sino a Aviñón. Mírenme el poder tan tenaz que está desarrollando este man que fue dándole una curva hasta el punto en que ya el papado se va a vivir en Aviñón. Esto van a ser 80 años en que los papas van a regir el mundo católico desde Aviñón y no desde Roma. Esto no había pasado nunca y nos da una prueba del poderío tan grande que está desarrollando en ese momento la futura Francia. Entonces ya, digamos, los van a someter y los van a meter dentro de sus propios parámetros después de que va a ser capturado. Y esto son las épocas de los papas de Aviñón. Se le considera, esto es en 1305 que es cuando va pasando todo esto. Y en ese momento se le considera porque además para poder hacer esto lo que va a hacer Felipe es alimentar un sentimiento francés. Y va a mostrar al papa no como un tipo, más que como un papa, como un no francés. Entonces al trasladar el papado a Aviñón, ya sus súbditos no son italianos, que son los que lo apoyarían en siempre, sino franceses. Y les mostraba a este papa Bonifacio como un no francés. Entonces el siguiente papa sí es francés. Entonces ya logra montar ese poder y a este tiempo de los papas de Aviñón, se le considera el tiempo del cautiverio babilónico del papado. Y se le considera así porque durante 80 años los israelitas, el pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia. Entonces como ese es el gran imaginario, entonces ellos vuelven y se consideran cautivos. Como si fuera en Babilonia porque no están en Roma, sino están en Aviñón. Y ese es el cuento de los papas de Aviñón. Es cuando Felipe IV logra quebrarle la autoridad al papado y someterla a su autoridad de rey, trasladarla de Roma a Aviñón y ponerla allá a funcionar durante 80 años y controlarla desde Francia. Digamos desde lo que va a ser Francia. Entonces ya tiene el otro poder acá. Entonces ya se anexó toda la parte de la Provence, acabó con los cátaros, luego sometió a la iglesia y la puso a marchar a su ritmo y la puso a marchar a su manera. Ahora viene un poder gigantesco. Un poder que era un Estado entre el Estado, una iglesia dentro de la iglesia, una fe dentro de la fe, los templarios. Un poder que era un Estado, una iglesia dentro de la iglesia, Los caballeros templarios los habíamos visto en tiempos de las cruzadas como aquellos que custodiaban los lugares santos, como aquellos que protegían a los peregrinos, como aquellos caballeros pobres de la orden de Cristo del temple, porque se dice que los caballeros templarios custodiaban lugares que quedaban cerca del templo de Salomón. Entonces ellos eran los caballeros pobres de Cristo que custodiaban los lugares donde quedaba el templo de Salomón, mejor dicho, los templarios, los del temple, por la cercanía con el temple, con el templo que hoy sería el Muro de las Lamentaciones. Entonces ellos eran los custodios, ellos eran los que cuidaban y protegían a los peregrinos y esa fue su función. Después ellos van a llegar a adquirir un poder muy importante porque además ellos van a tener una legitimidad también desde el mismo cristianismo porque eran los que custodiaban los lugares santos. Después se perdieron los lugares santos, entonces ellos van a estar metidos en todo el mundo de la cristiandad, pero van a tener ese aval y van a llegar a ser muy importantes, van a llegar a ser unos caballeros, ellos son una orden militar. Así que desde el punto de vista militar son disciplinados, poderosos, armados, digamos una orden casi invencible. Desde el punto de vista de la fe tiene el aval de ser los que han estado en el mundo de los lugares santos. Desde el punto de llegar a tener tanto dinero y llegaron a ser pobres y llegaron a ser tan poderosos que se volvieron prestamistas. Entonces ya llegaron a controlar todos los poderes, el de la fe, el de la caballería, el militar y el económico. Entonces llegan a ser un Estado dentro del Estado, una iglesia dentro de la iglesia, una fe dentro de la fe. Ya llegan a tener un poderío demasiado grande y eso los hace, por un lado temidos, por el otro lado envidiados, pero además ellos tienen un problema, es que son una orden secreta. Como son una orden secreta, cualquier cosa se puede creer de una orden secreta. Entonces en un momento dado, el rey Felipe les va a pedir dinero prestado y estos se lo prestan y luego se atreven porque ya estamos empezando a montar la banca. O sea, poco a poco se están empezando a crear los mecanismos que van a hacer las bancas y ya empiezan a aparecer las letras de cambio, en las cuales usted puede tener un papel que da fe de su dinero, aunque no lo tenga ahí. Quiere decir que si lo roban, usted de todas maneras puede decir que ese papel es suyo y ese dinero es suyo. Ya digamos, es el momento en que está cambiando la economía poco a poco. Y ellos van a ser prestamistas, cosa que no podían hacer sino los judíos. Entonces en un momento dado, ellos le van a pedir al rey que les devuelva la plata y el rey es peligrosísimo. Como dicen, como decía Semov, no hay nada más peligroso que un deudor poderoso. Entonces el hombre necesita billete para todo ese proyecto que está armando y ese billete lo va a conseguir de todo el mundo. Entonces por un lado persigue a los judíos, por el otro lado va a buscar la manera de perseguir a los templarios y desprestigiarlos, desacreditarlos, quebrarlos en su autoridad, quitarles el billete y matarlos. Por un motivo puramente económico, como fueron muchísimas de las persecuciones religiosas, porque era buscando lo que va a ser la fortuna del otro, va a encontrar la manera de declararlos ilegales y va a decir de ellos toda clase de cosas terribles y como son una orden secreta, pues tampoco sabe qué es lo que hacen ni qué es lo que no hacen. Ellos eran una gente íntegra. Digamos, su comportamiento era absolutamente ejemplar, pero para los fines políticos de la destrucción de los templarios se necesitaba difamarlos de todas las maneras posibles. Entonces había, y él había querido, el mismo rey había querido ser un gran mestre y no lo habían dejado ser un gran mestre. Entonces él veía un poder ahí que francamente lo tenía, lo tenía bastante amenazado. Y entonces ellos estaban, digamos, habían empezado desde la primera cruzada, desde 1119, era que ellos eran tan importantes. Y luego sí, ya se van a convertir pues en todo este poder tan grande y van a tener todo este poder soberano. Entonces el rey va por ellos, precisamente porque va a quebrar dentro del mismo proceso que estamos viendo que todos los poderes que se van a salir de la órbita, los van a someter. Entonces Felipe IV va ahora por los templarios. Esto ya es en una época después a la de los cátaros, es posterior. Pero, y también se decía de los cátaros que ellos tenían un secreto, que el secreto era que ellos conocían el Grial, la verdadera sangre de Cristo y que la verdadera sangre de Cristo era una leyenda que se va a aplicar tanto a los templarios como a los cátaros, que se decía que ellos conocían el secreto del Grial y el Grial no era la copa propiamente dicha, sino la sangre de Jesús a través de María Magdalena y a través de la descendencia femenina de María Magdalena que había llegado a Francia y que convierte a los reyes de Francia en descendientes de María Magdalena y en un rasgo, en un rango puro de la fe. O sea, que ese era el secreto que ellos tenían. Eso, digamos, es una parte de lo que gravita en las leyendas. El Código Da Vinci habló de esto en su momento porque la historia es vieja, la leyenda es vieja y gravita en el imaginario de Francia como en una época en que había diferentes evangelios y también había evangelios que contaron las mujeres que estuvieron alrededor de Jesús y una de ellas fue María Magdalena. Pero como ahí se habla de una descendencia femenina, entonces la idea era que todo eso se iba a ocultar. Eso es parte de la leyenda. Pero el asunto es que se atribuye a los cátaros el conocer ese secreto como se atribuye también a los templarios. El tema es que Jacques de Moulin que es el gran mestre de los templarios está en Chipre fresco de la vida no hay problema porque es que Chipre y Rodas son las islas del Mediterráneo por donde tuvieron que pasar los cruzados para llegar al otro lado a oriente a la tierra a la tierra santa. Entonces esos lugares son lugares de paso de todas las órdenes de caballería y cada una de las órdenes que pasaron por allá dejaron una huella que hace que estos sean unos caleidoscopios del paso de la historia Rodas en particular es un crisol de todos los momentos de las civilizaciones y Chipre también lo es a su manera por eso mismo porque son pasos así. Entonces el hombre estaba en Chipre entonces Felipe lo que hizo fue a tomar una actitud melosa con los templarios así indulgente y pues a salamera para convencerlos de que llegara Jacques de Moulin que se devolviera a Francia diciéndoles que iban a armar otra cruzada que los necesitaban para armar otra cruzada los engañó les tendió una celada Jacques de Moulin llega a París y cuando Jacques de Moulin llega a Francia en aquel día un viernes 13 los templarios van a ser el origen de una increíble cantidad de esoterismo por toda su historia precisamente como los arrestaron a todos detuvieron a toda la orden de templarios un viernes 13 desde ahí el viernes 13 se vuelve una fecha de agüero de mal agüero y de mala suerte un viernes 13 es por la detención de toda la orden templaria entonces los van a detener a todos les van a pegar una torturada la cosa más impresionante y les van a decir a aquellos que confiesen que se van a poder salvar pero mentiras los que confesaron también los van a también los van a matar también los van a quemar o sea los engañaron los quemaron los difamaron porque a través de la confesión de la tortura pues bajo tortura la gente confiesa lo que quiera porque pues la idea era que si usted se callaba se salvaba si usted si usted confesaba se salvaba y si usted no confesaba estaba condenado a morir bajo la tortura prolongando infinitamente la agonía entonces y adquiriendo la validez de una confesión en la tortura desde entonces y más adelante con el marqués de Vicaría se sabe que las confesiones bajo la tortura no pueden tener validez porque la gente dice lo que quiera con tal de que le quiten ese dolor de encima vaya usted a saber que eso todavía se podía hacer hasta en Guantánamo entonces a los templarios los van a obligar a confesar lo que quisiera el rey que dijeran que ellos hacían orgías que tenían pactos con el demonio que hacían orgías de sangre mejor dicho la que fuera o sea las cosas más traídas de los cabellos y como eran una orden secreta nadie podía comprobar lo que realmente eran o no eran precisamente por el sigilo de sus prácticas entonces hicieron a saber a todo el mundo que los templarios estaban confesando las más grandes aberraciones los difamaron Jacques de Moulin había regresado los traicionaron les prometieron la confesión la vida a cambio de la confesión los quemaron entonces finalmente pero además les robaron la plata que era para lo que se había hecho toda esa vuelta y además los desprestigiaron frente al mundo de la época les quitaron todo el poder lo redujeron a la humillación todo eso hizo el rey Felipe y mientras Felipe cuarto está haciendo todo eso llega el momento en que se hace la ejecución ya la quema entonces ya llega el punto en que van a quemar al último de los templarios al gran mestre al que han traído con engaños de Chipre y lo tienen en la hoguera cuando el hombre está muriendo en la hoguera cuando están presenciando la ejecución todos porque las ejecuciones eran casi que un espectáculo público en el momento en que eso está pasando cuando las llamas están devorándolo él logra gritar frente a toda la gente que está en ese anochecer de la ejecución grita Papa Clemente Caballero Guillermo rey Felipe antes de un año yo os emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo malditos 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 hasta la décima tercera generación de vuestro linaje y esos que salgan de aquí para adelante se llaman los reyes malditos por la maldición de Jacques de Moulin en la pira cuando las llamas lo estaban devorando era una escena absolutamente dantesca era una cosa aterrorizante decían que aterrorizada por la maldición la muchedumbre permaneció clavada en su lugar toda hecha suspiros murmullos espera consternación angustia todo el peso de la noche y el horror había caído sobre ella el último crepitar de las brasas los hacía estremecer y las tinieblas invadían la luz del menguante de la hoguera entonces esto fue la maldición de los templarios y de aquí para adelante él dice que los invita a comparecer ante el tribunal de Dios en un año en un año mueren los dos el papa clemente y felipe y los reyes que van a salir de ahí para adelante van a enfrentar la maldición van a morir envenenados van a empezar a tener los destinos más adversos la historia de los reyes malditos los venenos de la corona las leyes de los varones la reina estrangulada la loba la loba de francia todas esas historias que estremecen la página de la literatura y de la historia de francia lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios de la pureza de los cátaros de la belleza exótica y maravillosa del mundo de la provence desaparecido de la agonía de languedoc de la formación de los grandes poderes de Jacques de Moulin de los cátaros en su pureza dirigiéndose hacia las hogueras en un canto infinito y triste de una espiritualidad que estaba siendo aplastada desde los templarios que habían recorrido todas las órdenes de la cristiandad y morían en la hoguera traicionados engañados y llevando en las últimas palabras de su fuego la maldición que definiría los destinos de Francia en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana y para ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!